Móvil de emergencia Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula Dos supuestos miembros de la estructura criminal, Omara 18 fueron capturados ayer en hora de noche en la colonia Martínez del municipio de la Lima Cortés por los miembros de la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas En la colonia Martínez del municipio de la Lima se le ha dado captura a dos miembros activos de la organización criminal Pandilla 18 uno de ellos es un joven menor de edad de 17 años quien es identificado con el alias El Desconocido según la información esta persona se dedica a esta actividad delictiva exigiendo fuertes sumas de dinero como pago de la extorsión la segunda persona capturada es Oscar Alexander Merlo Ríos de 19 años de edad alias Elirion o El Corredor quien según las investigaciones tiene aproximadamente 6 años de ser parte de esta estructura criminal desempeñándose como uno de los recolectores producto del dinero de la extorsión cabe mencionar que cuenta con antecedentes penales ya que había sido capturado por la Policía Nacional en el 2015 responsable de cometer delitos de robo agravado y el 31 de agosto del 2018 había sido detenido por la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas por suponerlo responsable de cometer el delito de la extorsión al momento de su captura se les ha decomisado un arma de fuego con varios proyectiles, bolsitas transparentes conteniendo polvo blanco, supuesta cocaína y dinero en efectivo que según los datos es aparte de este cobro de extorsión que ellos realizaban a transportistas y comerciantes en el municipio de La Lima Miembros de la Policía Nacional Preventiva asignado a la UMED número 7 en donde detenció un joven en la 10 avenida 21 calle del barrio Las Palmas quien al momento de detención se les decomisó 14 bolsas plásticas conteniendo en su interior polvo blanco, supuesta cocaína más 200 lempiras en efectivo producto de la venta y un teléfono celular este fue identificado como Uri Báquer Ortiz Hernández quien fue remitido a la Fiscalía por el delito de distribución de droga en perjuicio a la salud del Estado de Honduras un accidente vial se registró anoche en la 15 calle cuarta avenida del barrio Las Flores un sujeto que conducía un vehículo impactó contra un turismo color gris que después de cometer el hecho se dio a la fuga del lugar paramédicos del cuerpo de bomberos llegaron al lugar a brindarle asistencia médica a la dama que quedó en el interior del vehículo turismo Toyota color gris familiares y amigos de un hombre que murió en la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas producto de un atropellamiento en el puente de Ilama Santa Bárbara retiraron el cuerpo anoche de la morgue del Ministerio Público gracias a ti por darme la oportunidad de expresarme si en efecto nosotros andamos con una misión que nos asignó la del señor alcalde para venir a retirar el cuerpo de quien vida fuera el señor Melvin el caballero enamorado en el cual gracias a Dios lo retiramos a buena hora ya para viajar a nuestro departamento ¿Cómo fue la muerte de don Melvin? Bueno, supuestamente él fue atropellado en el mes de diciembre el individuo que lo atropelló supuestamente lo fue a dejar al hospital y prácticamente lo dejó abandonado entonces se confirmó se confirmó a la municipalidad de Colinas que estaba el señor y procedimos a venirlo a internar aquí al hospital Mario Catarino Rivas Tres jóvenes que habían sido reportados como muertos en la aldea Santa Marta municipio de Omoa Cortés aparecieron con vida ayer en hora de la noche noticia que confirmaron los familiares se trata de los hermanos Marvin Humberto Edwin Isaac Landaver de Rivera así como un amigo de nombre Alexis Troches los tres jóvenes son originarios de Masca el de noviembre del 2019 año pasado había trasladado a la Santa Marta a cortar café al parecer se trató de una mala broma que de sus familiares a través de una llamada telefónica se enteraron anoche afuera de la morgue del Ministerio Público esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital les informó Orlin Castrón Móvil de Emergencia